El ovaje Si lo pillo por la calle de Che Si lo pillo por la disco de Che Si lo pillo por el área de Che Mama set Mama sun Mama suelta Mama me calla y quédeme que yo sé que está revuelta ¿Tú quieres que la tepea zatura completa? ¿Quieres que te vayes? ¿Quieres que me? ¡Boo, boo, boo! Ota, ota, je suis trop loin pour toi Tu ami la burrante, dame mi coquina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba